A ver, vamos a ver. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es de día todavía. Buen día. Pero la gente lo está bien en la noche. Buenas noches. Muy bien. Mire la cámara y sonría. Qué sensual. Por favor, para cumplir con las reglas del casting, vamos a ver qué tal se está su dote histriónico, porque leí hoy también que le gusta el humor y todo eso. ¿Cómo saludaría una Miss? Muy buenas tardes, Perú. Buenas tardes, jurado presente y público en general. ¿Y cómo saludaría a usted? ¡Ah, no me causa! Mirá, cole. ¿Cómo terminaría una Miss, una relación amorosa luego de haber sido víctima de una sacada de vuelta? No estoy conforme con lo que hiciste conmigo. Definitivamente pienso que tú y yo deberíamos terminar. ¡Qué educación! ¿Y usted cómo terminaría una relación luego de haber sido víctima de una sacada de vuelta? Oye, huevón estúpido, ¿no estás viendo con quién estás? ¡Ah, tú me estás sacando la vuelta a mí! ¡Fuera, mierda! ¿Pero cuál es su nombre? Laura Spolla. Hoy en Chulerías, Laura Spolla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! Un día más, una noche más, dependiendo de la hora en la que estén viendo este humilde programa. De cual te voy a agradecer, de verdad, cada vez somos más. Cada vez somos más. Antes éramos dos. Bueno, seguimos siendo dos. Pero somos más con ustedes, así que eso me llena de mucha alegría. Nuestra invitada el día de hoy, que por fin, escúchame, le hemos llamado un montón de veces y siempre pasaba algo. Primero le dio COVID, después le volvió a dar COVID, después me dijo que la tenían que operar, la habían operado, estaba así en recuperación. Según él están recauchando, como dice ella. Así se libera, y me encanta por eso la personalidad que tiene, porque se puede hablar así, como quien dice, a calzón quitado. No vamos a hacer eso, obviamente, todos estamos con ropa, pero vamos a poder hablar e influir como nos provoque. Y eso me encanta porque hay libertad para conversar tranquilamente. Aparte, me parece que es una persona muy divertida. Y la he visto, obviamente, cada vez que publica algo relacionado al humor, al stand-up, que hace bastante stand-up y hace bastante tiempo. Me quiero preguntarle justamente sobre eso. Aparte, cambió radicalmente, y esos cambios que ha tenido en la vida, quiero que me los comenten, ¿no? Porque tenía la corona acá, ahora yo la tengo acá. Con ustedes, Laura Espoya, ¿cuál es? ¿Cómo está? Por fin. Laura, Espoya. Tú tienes la corona acá, pero ahora yo la tengo acá. Salud por eso, entonces. ¿Espoya o Espoya? Tú sabes que toda mi vida lo he dicho mal. ¿Tu propio apellido? Sí. Toda la vida, porque efectivamente es Espoya, porque no tiene E. Claro. Yo toda la vida lo he dicho Espoya. ¿Nadie te corrigió nunca? Este año me hicieron, ahí me hicieron la observación, me hicieron, ¿no te has dado cuenta que toda la vida has dicho tu apellido mal? Y efectivamente. Y ahora cuando te presentas. Es Espoya, pero no me sale Espoya. Claro, pues. Yo estoy, claro, yo soy Schuller. A veces me, Schuller. Schuller. Schuller, Schuller, diámane como sea. Exacto, yo no me acostumbré a que me dijeran Espoya, que ya yo soy Espoya. ¿Y tu segundo apellido? Solano. Espoya, Solano. Sí. Espoya, dos S's. Dos S's. Mira, mira tú. L-S-S. Vivian, Laura Vivian. Laura Vivian. Creo que Vivian no hubiera podido sonar un nombre bien artístico, pero ya tú leíte. Vivian Espoya. Vivian Espoya. Vivian Solano. Ah, suena bien. Suena bien. Bueno, si algún día me quiero cambiar como... Como algunos que suelen hacerlo. Ajá, no sé, si me tengo que mudar por algún motivo, razón, circunstancia y que nadie sepa nunca más de mi existencia, seré Vivian Solano. ¿Y algún día has pensado en mudarte así para que nadie sepa tu existencia? Pregunto, pues. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué puede pasar. Uno nunca sabe, entonces no sé. Sí. ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias de verdad por venir, ¿ah? Ya reencauchada, ya muy feliz, la verdad. ¿Por qué reencauchada? Tú me decías, hay gente que a veces se pone y yo me quito. Sí, ya tengo dos hijos. Ya. Entonces ya después de dos hijos, ya la gravedad del asunto ya no está donde debe estar. Ajá. Entonces, claro, yo iba poniendo, así como ponen para los hijos que van creciendo, yo ya los ponía pero hacia abajo. No, no. Acá mis comadres, las Teresas, no estaban donde debían estar. Ya no. Entonces, les echo ahí una reducción. Mastopexia se llama. Mastopexia. Mastopexia. Tiene que haber terminología que yo no entiendo y nunca entenderé, no tengo de la manera de... ¿Será porque nunca me lo he hecho? Pues, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Qué pasa si un gordo hace un día y justo? Claro. Aparte, los hombres también se hacen cositas, ¿no? Se ponen sus abdominales, se ponen pantorrillas, cocos se ponen, de verdad. Pueden ponerse implantes en todas partes. Ahora se hacen eso, ¿no? En todas partes. ¿En todas partes? En todas partes. O sea, vamos hablando de... En todas partes. Hoy día calcio 38, mañana 49. Es posible. ¿Sí? Sí. Es posible. ¿Pero cómo funciona eso? Voy a salir de acá a buscar en Google. Claro, voy a bajar. Un día me van a venir... ¡Pásame el gato! Un día me van a venir, me vengo caminando así. ¿Qué pasa? Estoy reencauchado. Claro. ¿Pero cómo funciona eso? ¿Si te ponen silicona ahí o qué? Yo creo, bueno... No sé, porque hay sangre que irraya ahí para que, digamos, que muchas veces se levanten. Yo no estaba tan presente en alguna operación de ese tipo, ¿no? Pero sí he visto, alguna vez se me cruzó en un video por TikTok, que efectivamente es posible. ¿De verdad? Es posible que existen ya implantes así, prótesis. Escucha, y así como hay... Pequeños. Claro. Y así como hay quien se pone, ¿también hará quien se saque? ¡Naaa! Pero puede haber alguien de repente, ¿no? ¡Ay, no creo! No creo, ¿no? O sea, en mujeres yo creo que sí. En mi caso, por ejemplo, yo estoy demasiado feliz porque le he bajado casi dos tallas. Ajá. No, no sé si mi pareja va a estar muy feliz, pero yo estoy muy feliz. La cosa es que uno está feliz con uno mismo. Yo estoy demasiado contenta, claro. Me dicen, ¿cómo? Oye, pero usualmente te pones, ¿no? O sea, te vas a operar para ponerte, pero yo estoy muy feliz porque ya me puedo poner la ropa que quiero. O sea, yo siempre he sido flaquita, entonces se veía como... Yo estaba más grande que mi cabeza. Entonces ya estoy muy contenta. ¿Pero qué lleva una mujer a ponerse algo más grande para sentirse cómoda con uno mismo? Bueno, también el tema... Esto estaba hablando justo con la chica que me hizo el postoperatorio y me dice que se vuelve como adictivo. Claro, empieza con una cosita. Que comienzas a hacer una operación y luego no quedaste 100% perfecta como querías, entonces le metes a otra operación y hasta que quedes perfecta, pero en realidad la perfección no existe. No existe, pues, no existe. Entonces nunca van a lograr la perfección que están buscando. Mira, tú... Oye, ahí pásame el dato de ahí, tu psicóloga, porque acá... No, acá este Rafa me ha preguntado... Acá un amigo, un amigo y ella te... No, pero él quiere cambiar de sexo. ¡No! Hace rato está pidiendo, por favor, ya necesito a alguien que me ayude. Se ha destapado ya. Sí, 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 hay que ayudar a la gente. Te voy a pasar el contacto. Sí. Escúchame, hace un rato tú me dijiste algo que me parece importante, ¿no? Si yo me pongo, me quito, eso tiene que ver conmigo, con que yo esté feliz. O sea, porque hay muchas que también toman la decisión por la pareja, ¿no? Claro. O sea, quiero que te pongas o no quiero que te pongas y depende mucho, bueno, también de cómo eres tú en tu personalidad. Yo, por ejemplo, es lo que me dice mi mamá, tú no le haces caso. Claro. Y efectivamente, o sea, yo decidí operarme, yo decidí porque es lo que yo quiero hacer. Pero, por ejemplo, con tu esposo toman decisiones en conjunto. En conjunto en general, no con respecto al cuerpo de alguien, ¿no? Tampoco. O sea, sí, sí, claro, pero usualmente, sobre todo con los niños, o sea, yo creo que la mamá al final siempre tiene un poquito de decisión, un poquito más amplia. Sí, claro. Es la que siempre está más ahí, quieras o no, ¿no? Sí. O sea. Exacto. Van al pediatra, los papás, y el doctor le pregunta cosas sobre los hijos, no van a saber. O sea, ¿cuáles fueron las últimas vacunas? Escucha, yo tengo un tema chillo con la... ¿Qué pasa si vas al pediatra con tu hija y te preguntas cuál fue la última vacuna? No, yo siempre llamo, lo primero, yo siempre llamo, mi amor, escúchala, ¿cómo se llama mi hija? Exacto, exacto. A eso me refiero. No, yo te juro, cada vez que me pongo nervioso cuando alguien me pregunta en aduanas, te voy a decir, en ese... No, como si fuera un paquete, ¿no? Migraciones o algo de eso. ¿En qué año nació? ¿En qué año nació? Me... Trato de calcular, me pongo nervioso, nunca me acuerdo. Te juro, trato de sacar, por lo menos es la edad que tiene. Es el déficit de atención. Después vamos a hablar de eso. Es el déficit de la culpa. Sí, después vamos a hablar, eso es una justificación, el THC, muchas gracias. Pero no, sí, me cuesta mucho, y creo que esto tiene que ver con los hombres, ¿no? Los hombres son un poco... Y eso que soy un papá presente, me gusta estar en todos los momentos con mis hijas, pero hay cosas que yo no sé. Pero lo que dicen también, o sea, cuando eres mamá, es un instinto natural que te sale inmediatamente. Yo, cuando tuve a mi primera hija, yo ni siquiera sabía si iba a poder ser buena mamá porque yo no podía cuidar ni mi vida. Claro. O sea, decía, ¿cómo yo voy a tener una personita que voy a tener que cuidar si yo misma, o sea, soy un loco calato, ¿no? Ajá. Y fue automático, o sea, automático como que no muera, básicamente. Ajá, criarlo, porque es difícil, pero eso fue de manera natural. Claro. También los hombres es adquirido. Sí. El tema de la paternidad y de tener como una conexión, un bonding con los hijos ya es aprendido con el tiempo. Pero igual también pasa con las mujeres porque si he escuchado, porque muchas veces dicen, este, no, vas a sentir a tu hijo que es parte tuya, no sé qué. Y hay mamá que dice, yo no sentí ni miércoles, solo que da como que rocha, no es políticamente incorrecto, pero yo no sentí ni miércoles. Pero no lo dicen, no lo dicen porque piensan que la van a juzgar. Claro, y eso está mal. Lo que a mí me pasó con la lactancia, por ejemplo, yo no lo disfruté. ¿Ya ves? A mí no me gustaba. Claro. De verdad, me sentía, no me gustaba porque yo soy bien hipersensible a todo. O sea, me tocas así. Entonces, yo no lo disfrutaba, la pasaba mal, tenía heridas. Y al comienzo con mi hija sí me sentía muy culpable porque decía, ay, porque la gente inmediatamente, ¿cómo va a ser? Lo tienes que hacer. Qué mala madre. Qué mala madre. Le estás privando de lo mejor a tu hijo y no sé qué. Y yo de verdad me la pasaba mal. O sea, estaba cayendo en depresión postparto con mi primera hija. Y ya cuando tuve a mi hijo, el segundo, dije, a la mierda. O sea, voy a hacer lo que me haga sentir feliz. Tengo que ser una mamá feliz. Lógico. Tengo que ser una mamá que haga lo que los demás quieren que hagas. Sí, pues. Entonces ya mi segundo hijo fue completamente diferente. Sí, porque nunca falta, o sea, y luego también con mi esposa cuando se acercaba, oye, y no has intentado, ¿a ti qué te importa? Chama, sí. Yo no te pido tu opinión, tú encárrate de lo tuyo, yo me encargo de lo mío. Bacán que quiera venir a alguien a darte un consejo, si es que se lo pides, pues, ¿no? Pero que te venga a decir cómo criar o cómo no criar. Odio, odio que me den consejo porque no he pedido. O sea, odio. Sí. Pero yo lo podría hacer, o que tú hagas una cosa y te digan, no, es que yo lo hubiera hecho. ¿Qué chus? ¿Qué chus? ¿Quién te va a preguntar? ¿Quién te va a preguntar? Primero tienen tus propios hijos y de ahí hablas. Y no hacerlo con hijos, sino con muchas cosas. No, pero hablando de los hijos, hay gente que a veces está, o sea, me acuerdo que opinaba sin ni siquiera hacer, o sea, te voy a dar un consejo sobre el matrimonio y no estaba casado. Te voy a dar un consejo sobre los hijos y no tenía hijos. Escucha, sí. O sea, hay gente que se atribuye, pues, ya me molesté, ya. Es que esa gente me molesta, me molesta. Es que es un tema horrible, a mí también me llega. ¿Cuál ha sido el comentario? Me ha desubicado casi, porque pasa también que hay personas, y estamos hablando de la maternidad. ¿Qué tal? Soy el doctor Schuller, cualquier consulta, por favor. Lo peor es que esto ni siquiera estaba pautado. ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé, porque parece paja también que se aclaren las cosas, no te metas en la vida de nadie. Viejame ticho. Viejame ticho, viejo. Sao, ya. A mí lo que me pasaba. Pero pasa esos comentarios. A mí lo que me pasaba es que yo en mis dos embarazos he sido muy activa y yo realmente no dejé de hacer las cosas que me gustaban hacer. Ejercicio no, porque no hago ejercicio realmente, pero yo seguía saliendo, por ejemplo, a cenar o no a lugares donde hay humo, eso sí lo evitaba a toda costa, pero yo seguía saliendo, seguía mi vida normal. Y me decían, ay, cómo es posible que te desveles, cómo es posible que estés en la calle hasta tan tarde, si tienes que dormir, porque tu hijo no duerme en la panza. Y yo, señora, o sea, vaya, edúquese por favor primero. Qué pesada. Y sepa cuántas capas hay hasta llegar al pobre niño que está dentro. Y eso es lo que me decían más que nada. O cuando ya nacieron, yo seguía siendo mi vida normal porque yo no he dejado de ser yo misma. O sea, yo tengo mis hijos, soy muy responsable con mis hijos, lo llevo al colegio, les doy de comer, o sea, siempre estoy pendiente, pero yo sigo saliendo, sigo saliendo con mis amigas, sigo, sigo, sigo. Entonces, ¿tu vida no cambió cuando fuiste mamá? ¿O sí sientes que cambió? Bueno, cambió porque tengo más responsabilidades, eso sí, ¿no? Entonces, ahora sí. Antes me costaba 20 soles, ahora me cuesta 2. Ah, claro, 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 pero ¿tendrías más hijos o no? ¿Qué? Ya, ¿qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me olvidé. ¿Qué, perdón? Creo que te escuché decir una vez, justo viendo un poco algunas entrevistas que habías tenido, claro, tú tienes una personalidad muy marcada, que te gusta salir y tal. Si tú no fueras mamá ahorita, si te dijeran, ya, vamos a hacer una pausa, tus hijos desaparecen por un ratito y vuelven a aparecer después de dos días o una semana, pim, pum. ¿Dos días? Pum, jamás. Ya me respondió todavía. Oye, ni vacaciones. Un mes, un mes, pum, una pausa. Ya, 10 días, 10 días. Ya, 10 días, 10 días. ¿Cambiaría, o sea, dirías, a la mierda lo que les vuelvo a hacer, quién era antes o no sé qué, o sea, cambiaría en algo, ¿qué harías? Yo, de todas formas, una vez al año sí me doy mis vacaciones de 10 días, ¿sabes? Creo que eso es vital para que no te... ¿Sola o como pareja? ¿Sola o en pareja? En pareja, hasta el momento estoy meditando porque creo que necesito 10 días sola. También es valio, también es sano. Ahorita que me estoy mudando y estoy arreglando como el nuevo departamento en el que estoy, a veces voy solita a ver cosas al depo y digo, asma, ¿qué pasa ahí acá? Claro. Debería tener dos depos. Pero, por ejemplo, esos 10 días que tú dices para tener sola, ¿es para irte de juerga o es simplemente para estar tranquila, tiene la cama, viendo el techo, viendo el hotel? En mi caso, yo necesito un equilibrio de las dos cosas, o sea, necesito tener calma, pero sí necesito salir. A mí me gusta salir, me gusta escuchar música, me gusta bailar, me gusta sentir como adrenalina. Ruido. Ruido, me gusta el ruido. Y perfecto el ruido, claro, de la música que hay tus hijos llorando. Pucha. O tu esposo. Ya me acostumbré ya a la bulla, yo cuando no tengo bulla alrededor siento que algo está mal, o sea, si no hay bulla, porque ya sabes, niños callados es que algo están haciendo, entonces ya mi cerebro está acostumbrado a que si hay demasiada calma. Algo está pasando. O sea, pararme, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto silencio? Eso es verdad. Diosito, mi vida está muy tranquila en este momento. Ahora, posibilidad terremoto, posibilidad huracán, posibilidad C, o sea, siempre hay como, ya mi mente está como muy revolucionada. Pero tu esposo, por ejemplo, se encarga, también te ayuda, o sea, un padre presente está ahí con los dos. Él sí o sí tiene que llevar a los niños al colegio. Ya. Yo los alisto, les doy a desayunar y él los tiene que llevar. Ya. Porque ahorita que está de viaje, yo los voy a llevar y voy en pijama y de verdad, ¿qué? Eso, hay como un ante y un déficit. Yo tengo dos personalidades. Ajá. La de la pijama. Ya. Y la de que está cambiada. O sea, mis pobres señores de la puerta de vigilancia ven a salir a una indigente y regresa. Y en la tarde salió. Claro, y de regreso se ganó la lotería. Y lo ha pasado, ¿no? Ay, señor, es que yo soy dos en uno, ¿no? Sí. Una pregunta. Cambiando así radicalmente, porque ya vemos tu personalidad como es, ¿en qué momento empiezas a hacer tu humor? Porque tú, claro, has hecho de todo, o sea, ¿no? Todo, todo. Bueno, ha sido Mi Perú, este, corrige, me aviso una vez, te decía, Mi Perú. Ha sido un programa paranormal, después podemos hablar de eso. También. De lo paranormal. ¿Con Carlin? ¿Estoy ahí, está ahí, no? ¿O fue en otro programa? No, ahí estuve. Porque Carlin también estuvo, un amigo Carlin estuvo también metido en el tema paranormal, es un programa hace mucho tiempo. Hace tiempo. De hecho, de hecho, nosotros hablamos para hacer algo paranormal. Ah, ya. Carlin, o sea, hasta ahora te sigo. Ah, así es Carlin, pues, así es Carlin. No, así es Carlin. A mis hijos hasta ahorita no. Sí, hablamos para hacer algo, pero hasta ahora no se ha concretado, pero chévere, eso fue antes de ser Mi Perú. Ya, ahorita me vas a contar sobre lo paranormal. Y este, ya me extrajo, ¿por qué te estás diciendo? ¿A dónde querías llegar con esto? Ya. Ha hecho muchas cosas. Ajá, que ha hecho muchas cosas. Ya, el TH, el TH. Este paranormal. Ah, ya, el humor. ¿Cómo llega a tu vida el humor, el stand-up? Porque, claro, cuando estabas en México cada cierto tiempo venías acá y siempre te ibas a un show y llenabas. Ya, yo necesito, yo te voy a decir cuál es la razón. ¿Cuál? Cuando yo me mudé a Acapulco, yo siempre acostumbrada a chambear desde muy chivola, la verdad. Voy a Acapulco y me topo primero con un lugar completamente nuevo para mí. Ajá. No conocía a nadie, o sea, era NN, pues, básicamente. Claro. Y no tenía nada que hacer, o sea, no hacía nada, no tenía hijos, no, no hacía nada. No sabían usar la lavadora, amigos, entonces, de verdad que... ¿Eso fue en qué año? En el 2015, no, 2016, 2016, en el 2016, entonces, primero presento mi currículum, yo ya había trabajado en CMD antes, entonces, digo, bueno, que me contraten para ser narradora de deportes, que era lo que hacía hace poco, y me dan la oportunidad para ser la chica del clima. Ah, sí, allá en México. En Acapulco. Bueno, TV Azteca, Acapulco, o sea, del estado de Guerrero. Entonces, ya me dan la oportunidad y dije, bueno, por algo se tiene que empezar, yo soy fiel creyente que por algo se tiene que empezar, ¿no es cierto? Si vas a otro lugar a empezar de cero, por algo tienes que empezar. Ajá. Y bueno, acepto, y al día siguiente, yo en mi mente decía, de verdad, o sea, yo admiro a las personas que trabajan y todo trabajo es respetable, pero yo no me veía en bikini. Ay, tenía que salir en bikini diciendo... Claro, en la playa. Bueno, en el norte de Acapulco está haciendo un frío espantoso. Literal, o sea, así, ¿no? En bikini, como que... Claro, comienza a nevar. Oye, Acapulco amanece con 32 grados y yo en bikini. No, entonces dije, no me veo, pues, o sea, no me veo, no me veo, no me estoy hallando haciendo esto. Claro. Y al día siguiente, con las mismas fui y les dije, no se va a poder. O sea, no llegas a ser ni siquiera un... No llegas a ser ni uno. Ah, ya, ya, claro. No llegué a ser porque no me sentía cómoda con lo que iba a ser. Entonces, ahí llegué a ese día a mi casa devastada y dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora sí que no voy a hacer nada porque yo al comienzo tuve un año bien difícil. O sea, yo le había dicho en ese momento a mi esposo, yo no creo que vaya a sobrevivir aquí. O sea, no me siento feliz, no estoy cómoda. Ah, ahí estabas casada. No, todavía no me había casado. Entonces, él mismo... Ah, le dices a tu público ya. Bueno, regrésate. Ya. Regrésate. Le digo, pero no, 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 es que no es por ti. Ajá. Pero es que no puedo seguir aquí haciendo nada. O sea, no me hallo yendo todos los días solamente al gimnasio y ir a tomar desayuno. O sea, yo necesito tener como una, un algo, una meta en la vida o tener un trabajo, lo que sea, ¿no? Y esa misma noche subí mi primer video cómico a Facebook, me acuerdo. Pero como si tú ya habías hecho humor antes. No, nunca, 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 nunca. O sea, yo estaba intentando hacer cosas de belleza porque ya había sido mi Perú. Claro. Y no me iba bien, aparentemente, como que el mundo de la belleza, o sea, sí estuve dentro de él, pero no, no, yo no terminaba de encajar del todo, ¿no? Entonces, hacía contenido de belleza, maquillaje, peinado, y me veían dos personas, mi abuela y mi mamá, o sea, nadie más, ¿no? Qué linda, hija, qué linda está tu video. Sí, sí, hijita, ¿no? Muy bien. Le dije, bueno, con dos personas no voy a sobrevivir. Bueno, tú estás sobreviviendo, te felicito. Estoy sobreviviendo, sí. Va bien. Pero, y esa noche subí algo de comedia con un filtro de Snapchat que le apodé a este personaje la bipolar. Ya. Entonces, yo me escudaba detrás de un personaje, de un filtro, pues, ¿no? Porque no era 100% yo, sino que era un personaje. Y comencé a hacer comedia sobre eso y me dormí y al día siguiente de tener, no sé, pues, dos comentarios, vas a tener 800. Ajá. Y dije, ¿qué pasó o no? Dije, por acá va la cosa. Y comencé a hacer la bipolar tres veces o cuatro veces. Pero algo te motivó, algo te llevó a ser ese personaje, definitivamente, porque tenías algo que querías votar por ahí. Me quejaba, me quejaba de la vida, me quejaba de las relaciones, me quejaba de todo. O sea, básicamente, era como, la bipolar era una chica tóxica que decía lo que pensaban. Ya. Que al final sí era un poco yo. O sea, yo hablaba realmente en base a mis anécdotas pasadas también. Ajá. Y comencé a seguirme muchas mujeres y les gustó lo que estaba haciendo y dije, pucha, de aquí soy. Por acá es la cosa. De aquí soy. Y en ese momento las redes sociales no habían explotado. O sea, en Perú tampoco hacían como, youtubers sí, pero contenido de redes sociales para Instagram o Facebook todavía no era muy común. Y ahí le empezaste a meter fuerte para que la cosa vaya fluyendo. Fuerzo, ¿no? Y ya cuando me casé, ahí ya tenía una comunidad ya media grande, tenía como 200 mil seguidores, yo creo. Ajá. Y ahí se me ocurrió, ¿no? Yo siempre tengo que hacer cosas diferentes. Cuando me aburro de algo, trato de hacer otra cosa. Y cuando me aburro, yo no sé qué voy a terminar haciendo en mi vida honestamente porque me aburro cada cierto tiempo. Y ya, bueno, ¿qué suele pasar? Entonces, en mi luna de miel, ahí dije, sentada en el lobby del hotel, mi mamá, yo dormía, a su siesta, dije, ¿y qué pasa si hago stand-up comedy? Y dije, claro, eso es una muy buena idea. ¿Sin estudiar stand-up, sin meterte a curso o nada? No, claro. ¿O si te metes...? Tengo que estudiar. Ya. Y comencé, le pregunté a un amigo, a Guilla Castañeda. Ah, el chato, sí. Ajá. Ahí le pregunté, oye, ¿tú conoces a alguien en México que me puede enseñar? Porque fíjate que yo quiero estudiar stand-up comedy. Y él me ayudó. Él me ayudó. Ah, ya, lo máximo al chato, Guilla. Mónica Escobedo, que es una gran comediante en México. Y ella me conectó con Gloria Rodríguez, que fue mi profesora. No te puedo creer, ¿qué pasa? Y me fui a Ciudad de México, porque yo vivía en Acapulco, a Ciudad de México, a estudiar stand-up comedy. Y así me lancé, me acuerdo que en esa época cuando regresé a Perú, porque esa era mi excusa, yo necesitaba volver aquí. Entonces decía, ¿qué me invento para todo el tiempo tener que volver? Que no sea solamente que voy a ver a mi familia, ¿no? Tengo que inventar, claro, que tengo que trabajar. Entonces, sí tengo que trabajar en serio, porque no puedo inventar. Entonces, hacía dos shows al año. Y volvíamos dos veces al año. ¡Maya, qué pasa! Y así me la pasó durante nueve años. ¿Y en dónde has estado haciendo los shows? El primero fue en el Cocodrilo Verde, que me acuerdo que me dijeron el sábado. El sábado me dijeron, solo tenemos la fecha de lunes. O sea, pasado mañana y haz micrófono abierto y si te funciona, chévere. Y si no, lo intentaste, ¿no? Claro. Y me acuerdo que me dijeron el sábado, lo lanzamos el mismo sábado a redes sociales y el lunes fue sold out. Hicimos cuatro fechas más. ¡Qué bueno! De esa fecha. Entonces dije, ah, mira, parece que sirvo. ¿Y cada vez que venías hacías un show distinto o repetías ese show? Cada vez que venías a una vez al año hacía un show. Todos los años cambio de show. ¿Utilizando este personaje? No. ¿O no necesariamente? ¿Ya le diste vuelta? El primer show que hice ya era como yo. Que de hecho fue como un, para mí, me moría del roche. O sea, yo me acuerdo que yo no me subí sobre ese día. O sea, tomé varios shocks ese día para salir y de verdad romper el hielo con la gente porque era la primera vez que no estaban viendo el personaje, sino a mí. Entonces dije, ¿cómo hago para que ellos ya no vean el personaje, sino vean a Laura, pero que al mismo tiempo es el personaje? Pero no tanto, pero sí. Sí, pero no. Oye, escucha, pero... Fue como un buen... Claro, pero... Por eso te decía hace un rato, ¿no? Que la de Miss, puedes meterte a algo de narradora de... Ah, de deporte. De deporte. De ahí a un programa paranormal. De ahí a renunciar al tema de esto de... ¿Cómo se llama? Del clima, ¿no? Que nunca fuiste. No fui. Menos mal. Y ahí terminé haciendo humor. O sea, que la vayan pasando por todos lados, o sea, cambiando de un lado para otro. O sea, esa es tu personalidad. Pero ahí me... Sí. Pero ahí me quedé, me quedé en el humor. Yo creo que hasta ahora... El año pasado como que me dio a Amy, no, yo ya no soy graciosa, yo ya no puedo hacer estas cosas, hasta cuándo voy a hacer el ridículo, ¿no? Claro. Pero me di cuenta que realmente ese es mi... Ese es el contenido a la que la gente está acostumbrada, que me sale bien, que me sale natural, que me hace sentir cómoda. Entonces, al final, yo creo que la comedia no tiene una fecha de caducidad. Porque siempre te pasa huevadas. Es que siempre... Y mientras más cosas negativas te pasen mejor, porque tienes más material para hacer humor. Exacto. Y yo, de verdad, soy un imán para que me pasen cosas muy extrañas, randoms. O sea, la otra vez, ya sabes que me operé, entonces me metí a la cámara hiperbárica. Ya. Para que se ponga más rápido, para que regeneren las heridas. Bueno, el temblor que fue fuerte de hace poco, no el de hace dos días. No, mira que estás adentro de la cámara hiperbárica. Estaba adentro de la cámara hiperbárica. No te puedo creer. Calata, así. Y pa madre, o sea, esto no me está pasando. Y para despresurizar la cámara, son como 10 minutos. Entonces, solamente se me acercaban por un telefonito que tenían. No te preocupes, que en caso todo se caiga porque seguía temblando. Esto no se va a caer, o sea, esto va a contener todo. No te preocupes. Decías que ibas a estar aburrida. Bueno, mira, ahí tienes. Más bien, nosotros vamos bajando y te avisamos cualquier cosa. Básicamente, todo corría, ni yo en la cámara. No, qué. A la mierda, te digo que a esta mujer le ha pasado todo. Escúchame, antes de continuar conversando, tengo algunas dudas, que me imagino tú también. Pero qué tal si nos ayudan, aquí tenemos un par de personajes que nos van a ayudar a aclarar algunas duditas. Vamos, por favor. Pues bien, mi querida Laura, tenemos algunas dudas para aclararlas. Existenciales. Bien dicho. Vamos con la primera duda. Si una llama no hace caso cuando la llamas, y quien viene sin que la hayas llamado es la vicuña, ¿no será que en verdad no es vicuña sino llama? ¿Qué filosófico? ¿O en realidad de repente es porque la llama se fue con una vicuña y su primo es la alpaca y entre familia quedó? Podría ser. ¿Solucioné su desistencial o la compliqué más? No, eso me lleva a otra pregunta, o más que nada una aclaración. Ahora entiendo por qué la vicuña tenía una pequeña ampolla en la parte trasera de su cuerpo. Y es porque la llama estuvo encima de ella. ¿Y qué hace la llama? Quema. Quema. Y como le salió una ampolla, tuvo que ir la alpaca. Ahí está. A representar. Y quién mejor que aclare esto de la ampolla que la misma Laura es polla. Yo tengo otra duda existencial. Por favor. ¿Por qué los cementerios tienen muros si los que están afuera no quieren entrar y los que están adentro no pueden salir? Ah, muy buena pregunta, muy buen cuestionamiento. Bueno, es muy sencillo. Tal vez los que quieran, los que no quieran entrar, es gente justamente que no quiere entrar. ¿Por qué? Por miedo. Los que quieren hacer, los tienen que entrar, meter a la fuerza. A la fuerza. O que haya un motivo por el cual quiera entrar. ¿Cuál sería ese motivo? ¿Chorear? Chorear. Siempre hay alguien que quiere entrar a un lugar donde está prohibido para hacer algo equivocado. ¿Cuál es la equivocación? El hurto, el robo. Y ya no puede salir porque ha choreado. Y además es como un ciclo. Porque quien entra a robar, le meten bala, termina adentro, está muerto y no vuelve a salir. Ah. Interesante. Yo creo que debería ser parte de la policía como para resolver casos. Casos. Es verdad. Y como tú has trabajado en el tema de lo paranormal, ya sabemos a quién recurrir para hacerle todas esas preguntas. Exacto. Porque no todos los muertos son buenos. Tengo una duda muy fuerte y para esto quisiera contextualizar un poco. A ver. Si en el verano uno prefiere usar ropa de baño, shorts o ropa suelta para estar un poco más libre a causa del calor. Por favor, dicho esto, si en verano prefieres bermudas, en inverno prefieres taparte los ojos y escucharlas. Yo tengo una teoría. A ver. Es que el año es muy largo, ¿no? Son 365 días. Si es que no es bisiesto, que se sumaría uno más. Si es que no es bisiesto. Pero eso es cada cuatro años. Eso. Este fue un año particular. Entonces, ya si en el verano ya estuviste con la muda, entonces en el invierno ya te toca escucharla un poco. Ahora acá me surge otra pregunta. Así como hay bermudas, ¿habrá versordas? Pero bueno. ¿Cuál es la versorda? No sé, no te escuché. ¿Cuál es la versorda? Ya. Tengo otra gran duda que quisiera soltarla aquí para todos ustedes. ¿Por qué el caracol tiene cara de col y la col no tiene cara de nada? Estoy bien estúpida, tu duda. Mira tú, pues. Lo que uno aprende. Interesante. O como se pone más bruto, puede verlo hablar tonterías. Para algo sirvió. Para algo sirve todo. Hay que sacar el provecho de todo. Por lo menos para contar la anécdota no sirve. Es verdad. Como las relaciones, por ejemplo. Uno aprende en las relaciones. Uno sí. Hay toque tal enganche. Pero a veces no aprende. ¿No? No. Pero tú no has aprendido y estás casado. Me imagino. O sea, sí, pero a veces uno como que busca el mismo patrón. Ah, pues eso cuando no quieres soltar. Así es el patrón. Pero para eso tienes que madurar para decir, mira, me estoy dando cuenta, es claro, ¿por qué siempre estoy con tal persona que con estas características es porque tú lo estás buscando porque tú quieres ser así? O sea, porque tú eres de alguna manera así también. Por ejemplo, es que me gustan los gorditos. ¿Y tu esposo es gordito? Sí, todos los con los que he estado, menos uno, a excepción de uno, todos han sido gorditos. ¿De verdad? No sé por qué. Tú te puedes decir que tienes un fetiche como, ¿sí? No lo sé, o sea, los veo como apretujables. Claro, como. No, y es lo que me dice mi mamá, o sea, me dice tú, en realidad, tú no deberías estar así de flaca porque yo como. Claro. Que da miedo, me encanta comer, disfruto comer realmente, o sea, me da placer comer y ver a alguien comer. Claro. Entonces, imposible, pues, o sea, que uno puede estar con, a menos que encuentre un flaquito con buena genética, pero no, no me gusta. Oye, tú, yo te escuché en algunas entrevistas también conversar, contar, mejor dicho, sobre unas experiencias, ahí me dice si está bien hablarlas o no, este, claro, estas relaciones que a veces uno tiene relaciones tóxicas y que tú hablabas de las infidelidades. Yo justo estuve en un programa hace poco que me preguntaron, ¿no? Una infidelidad sería perdonable. Ajá. Entonces, yo digo que, yo digo que al final siempre o te vengas o no lo olvidas, ¿no? Entonces. Tú te vengaste. Yo me vengué. Yo me vengué. Pero también, o sea, yo no, en esas relaciones creo que no veía un futuro. Claro. Cuando yo no veo futuro a algo, no me comprometo. Si no le veo futuro a algo, no me comprometo. Y yo creo que siempre ha sido ese, ese mi talón de Aquiles. Uy. Necesito como. Qué miedo si tu esposo te dice, oye, ¿qué vamos a hacer mañana? No sé, no sé qué vamos a hacer mañana. No, mi amor, no me digas eso. Bueno, básicamente el pobre hombre sí, o sea, él sí. Él no ha logrado después de tantos años descifrarme todavía. Claro. Porque yo soy como, tengo como un cerebro muy raro, ¿ya? Muy raro. Y de pronto a veces estoy pensando y me quedo pensando viendo a la nada. Me disocio, me quedo pensando y me ven y me dicen, ¿todo bien? ¿Todo está bien? Y yo, ¿qué? ¿Quién eres? No, mentira. Nunca tanto, pero sí me quedo como muy absorta en mí misma. Pero eso no tiene que ver con el TDAH. Claro. No es cierto. Y también yo creo que es eso, ¿no? Que parte del TDAH, no es que te olvides de las personas o que te olvides que tienes una relación, pero a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando hay distancia. Ya. O sea, yo no veo a la persona y me pasa con mi familia también, o sea, no solamente en relaciones, me ha pasado con mi familia también. Que si es que me voy mucho tiempo y no los veo, de pronto me doy cuenta y no les he escrito, no sé, en cinco días o dos, seis y de pronto digo, ¿qué pasó? Claro. O no escribo en todo el día. Y esa era una de las quejas principales con mi esposo cuando recién salíamos. Pero sabía que tenías TDAH o no? Sí, él siempre sabía que no soy normal. Ajá. Sí, señor. Pero cuando recién estábamos saliendo y él está en México, yo estaba aquí, a veces no escribiendo en todo el día. Ya, pero por ejemplo, ¿él no tiene TDAH también? Pero diferente al mío, ¿no? Ya, pero una persona contente, o sea, entiende, ya. Pero no todos los TDAH son iguales. No, 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 pero como para entender, ¿no? Sí, claro. O sea, si tú dices, mira, yo tengo TDAH, ah, ya, no entiendo. O sea, te tienes que acostumbrar a entender ciertas cositas, por eso es así, por eso es así. O sea, pero ya sabiendo, es como que por lo menos pues tiene las herramientas para apoyar, ayudar. O sea, él sabe y sabe perfectamente que no es porque no escriba, sino es que, no es que se me olvide tampoco, sino que en los TDAH como el espacio-tiempo es raro. De pronto son las 10 de la mañana y de pronto ya son las 10 de la noche y ¿qué pasó? No sé, o sea, ¿cuántos tiempos estoy acá? O sea, pasa mucho eso. En tu diagnóstico, digamos. Sí, el espacio-tiempo no está, no corre como el reloj, corre diferente, corre como o así. A mí me pasa que me voy y empiezo a pensar en mil cosas. Y que quieres hacer 80 cosas y luego no haces ni una o haces una, pero a medias, a mí me ha pasado eso. Pero tú sabes que parte del diagnóstico del TDAH es que justamente lo que tenemos es esta condición, ¿no? Nos gusta mucho el tema del arte, el tema de la comunicación. Claro. Y por eso de repente te has terminado todo haciendo stand-up también, ¿no? Y somos muy creativos. Somos muy creativos. Yo siempre he creado desde Chivola, yo hacía, no lo cantaba yo porque yo estaba en un colegio en Monca. ¿En qué colegio? Nuestra señora El Pilar, el mismo que Katia Palma. Ah, la miércoles ya, en la catita ya. Esa es por eso me llevo muy bien con él. Con razón. Pero ahí estaba en el coro, estaba en la banda, hacía atletismo, horneaba queso, o sea, hacía de todo. Ah, tú sí eras al mango. Al mango, a todo lo que daba. Y me sentaba al fondo solita para que no le hablara a las personas. Me paraba de vez en cuando con los papelógrafos atrás, o sea, yo era tremendilla en el colegio. Y ya me olvidé que te estaba diciendo. ¿A dónde iba con esto? Mira, me preguntan a mí porque yo no me acuerdo de lo que me estabas hablando. Dos personas con todo, de hecho, uno pregunta y no sabe lo que le responde y cuando le responde a no sé lo que estabas hablando. Ya, ya me acordé, ya me acordé. A ver, ya me acordé. Y siempre había como un recital anual de tener que escribir canciones cristianas, ¿no? Miércoles ya. Claro, así como si tuviera fe con un granito de mostrador. Ese tipo de canciones, porque también estaba en la infancia misionera del Perú. De hecho, yo grabé el himno de la infancia misionera, está en YouTube, amigos, para que busquen. De verdad, ¿cómo busca? Himno de la infancia misionera. ¿Y tú sales ahí cantando? Claro, yo lo canto. ¿De qué edad? 12 años. ¿De verdad? Sí. Hay que buscar ahí para ponerla. A ver si lo encontramos, lo ponemos ahorita acá, sí. La chibola, sí. Claro, cantaba hasta en la iglesia yo, hacía todo. Aparte, me le llevaba la vela al cura, todo hacía yo. Miércoles, ya. Y. El concurso, el concurso. Y yo escribía las canciones, o sea, hacía parodias de canciones existentes y les escribía la letra. Y por eso es que también he hecho muchas parodias. He hecho parodias, de hecho, una parodia a la que hice con Flanda, la no me sentí bimeado porque a mejor parodia, Tragones. Ya, sí, sí. O sea, le escribimos entre los dos porque siempre me ha gustado crear, a mí me gusta crear. Qué paja, a mí me encanta también. Porque también. Pero que otro ejecute. Yo necesito tener un Pepe Grillo al costado mío. Necesito tener a alguien. No te olvides que mañana tienes que grabar, no te olvides que mañana tienes que editar. O sea, hago las cosas pero si alguien me está jodiendo. Ya, claro. Yo, por ejemplo, al gimnasio no puedo ir si es que no tengo alguien que me esté tirando un látigo. Claro. Imposible. Necesito a alguien que me esté como arriando. No para ser. Porque si no, hago pero ya en el tiempo límite. No tengo que entregar a las 10 de la mañana, entrego 9.58. Ah, ya. Mira, yo no sé. Al límite. ¿De qué estábamos hablando hace un ratito? Porque yo te pregunté y otra te repregunté y ya no sé este... Ah, que somos muy creativos. Ah, sí. Porque hay papás que se asustan con el diagnóstico porque usualmente se diagnostica cuando son chibolos, ¿no? O sea, usualmente. Hay algunos que los diagnostican ya de adultos, pero los papás se cifurquean cuando les dicen, oye, tu hijo tiene que decir, Dios mío. No saben lo que es, claro. Y no se dan cuenta que somos mentes brillantes. Pero antes era peor todavía, ¿no? Porque, este, no, es distraído nomás. O no. No, es disperso. O lo que está hablando de malcriado. Claro, o no tiene nada. Porque no hace caso. Claro. Mira, no hace caso, todo el tiempo está parado. Mira, tu hijo no se sienta. Y no, bueno, pues no pasa nada. Nosotros aprendemos parado. Sí, pues, pero es bueno saber investigar un poquito porque les puede estar facilitando y ayudando el futuro a tu hijo, pues, ¿no? Claro, a mí mi mamá me enseñaba todo desde colegio con canciones. Yo me aprendí las capitales, me aprendí todo con canción, porque era la única forma en la que yo podía aprender. Así me aprendí las preposiciones. ¿También en canciones? Ajá, te vas a tocar con contra. Desde en el entero, hasta ahora sea para, por según, sin, sos, sobre, tras, preposiciones. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ya no existe ni Plutón, pero yo pasé. Yo me aprendí como... Es de los pasados. También, Paco Junque, Paco Junque es un pujanzazo. ¿También con canción? No, no, es que son los pisos altitudinales. Paco Junque es un pujanzazo, Paco Junque es un pujanzazo, Juni, Suni, todo, pisos altitudinales. Los pisos altitudinales, por favor, pues. Ya otro día les cuento eso, ya les canté las preposiciones. A Calonitas, me enseñó también en canción. ¿También? No sabré sumar. A ver. Eso sí, en matemáticas soy, pero no sabes, o sea, me friqueo con los números. Yo veo números y se me voltean, no sé. ¿De veras cuánto es 5 por 5? 25. Muy bien. Porque me pasó hace poco, no se puede sumar, pero cuando renové mi brevete, ya ves que tienes que dar el examen médico, que dura como mil horas, dura 3 horas. Para mí decirme que voy a estar en un lugar 3 horas, encerra, me da como infartez. Sí, también me desespero. Entonces me siento para dar la prueba escrita y me sacan 47 dominós, que tenía que poner. Sigue la secuencia de los dominós, 47. Pucha madre, me paré 3 meses a tomar agua, estaba sudando, estaba de verdad, dije, ya me jalaron. Ya fui, porque era, ese ha sido mi trauma más grande durante el año. Ajá, 30 años. Ah, por eso dice 30 años. Oye, ¿por qué tienen que ver los dominós con manejar? O sea, acaso resuelves dominós manejando, pero yo creo que es para saber si mantienes la calma. Yo me paré 3 veces en esa prueba a tomar agua. 3 veces. Yo pensé que me iban a jalar. Claro, te hiperventila, si me hiperventila. Yo soy hiperventilada. Horrible. ¿Y ahora cómo puedo empezar a ver? Pero me pasa con los números. Con letras sí soy buena, imagínate. Miércoles. No, yo al revés. Prefiero a lo que me tenga así concentrado, así puntualmente. O sea, clavando un clavito, soy feliz. Porque esto es tic, tic, tic. Sí, me encanta. Pero si no trato de leer un libro, ya como, uh, ¿qué está? No voy a poner esto acá para estar bien cómodo, para sentarme, listo, ya está. Ahorita, por ejemplo, el DEPA, el DEPA al que nos hemos mudado ahorita, o sea, yo me la cedo de arquitecta, diseñadora de integradores. Claro, baja. Yo he mandado a votar el, bótame ese muro, pon esto, quita acá, no, mira, pon este. O sea, yo he diseñado todo, pues, y eso me ha hecho muy feliz. Porque he perdido muchos meses, o sea, todo mi día arreglando, mira, ahora la cortina la vamos a poner acá, vamos a cambiar esto, vamos a poner todo lo hecho a mi gusto, pues. Oye, una pregunta, ser Miss, cambio radical, ser Miss, por ejemplo, ¿te impidió ser quien te gusta ser? Obviamente, el Miss Perú es un trabajo, al final, como, no sé, pues, ganas el Miss Perú y es como que ganas, te ascendieron a ser el gerente general de la empresa. Un gerente general no se puede comportar, pues, como se comporta con sus amigos del colegio, ¡ay, de casa! O sea, no, tiene que mantener un cierto perfil y tiene que, tiene una cierta imagen, entonces, obviamente, Miss Perú tenía sus reglas, tenía sus parámetros. ¿Pero tú te sentías, por ejemplo, frustrada con eso? No frustrada, no frustrada, pero definitivamente, ya después, cuando hice comedia, yo siempre he sido lisurienta, siempre he sido como muy frontal en las cosas que yo nunca me he callado en nada. Pero mira, deberías de ser un personaje, podrías de ser un personaje, y deberías de ser un personaje, este, tipo Miss, pero con todo lo que sea, le sube totalmente distinto a lo... No, espérate, yo todavía me tengo que sacar mi clavo, o sea, el hecho de que... Ellos tenían un personajazo ahí, y olvídate, funcionaría, hola, soy la... No, no soy un personaje, necesito dar un concurso, ya por eso. Soy Miss Laura, siendo yo misma, todavía... Eso sería paja. Mira, eso, ese... Pero es tu personaje, así, soy Miss Laura, y todos se pueden ir a la coche, por ejemplo. ¿Me entiendes? Soy la Miss Laura, ¿se hace la Miss Laura? Y nos... Claro. O sea, todo lo puesto. Ese clavito yo me lo saqué. Ya. El de abrir botellas de chela. Pero vestida de Miss. Ah, sí, eso está bien. Ya, eso, con tu banda acá, con tu... No, ya, ya, ya está bien. Pero como tú, o sea, pero pones otra cosa, pues. Sí. Soy Miss de lenguaje. Ya está. Le cantas el título. Yo soy profesora de retorno antiguo, ella me puede enseñar. Claro. Sí, no, pero fue una etapa bonita, la verdad. Sí, claro, todo se saca... Por todo viajar, por todo el Perú, eso a mí me fascinó, porque viajé, conocí, o sea, hice cosas muy diferentes, fui a otro país, yo me lo he pasado, y he ido a varios concursos, o sea, no solamente ha sido el Miss Perú Universo, he ido a varios, y sí me gusta porque me gusta hablar, me gusta intercambiar palabras, o sea, y yo todavía pienso que me falta un concurso en donde pueda ser yo misma. Ajá. Yo creo que, me falta mi check lista esa. Claro. Y hay concursos en donde sí, por ejemplo, va con la... Va con la... O sea, que sí va, por ejemplo, un reality, por ejemplo, un reality de mises a mí me encantaría. Ya, ahora cambiando así nuevamente. Y ahora... Bueno, te acuerdo la vez que estás haciendo. Bueno, cambiando así, ¿cómo te metes a hacer, trabajar un programa paranormal? Eso fue antes del mismo. Para resumirlo así un poquito, porque ¿te gustaba? ¿Te gustan esos temas? Sí, siempre ha sido bien esotérica, siempre como que me ha... siempre me ha gustado todo el tema de los chamanes y las energías, el tarot, siempre me ha encantado y siempre me ha gustado el mundo paranormal, o sea... Pero es algo que te asusta, que te llama la atención. No me gusta, a mí me... es que, acuérdate que a mí me gusta sentir adrenalina, esa adrenalina de no saber qué va a pasar o no saber si es que voy a morir o no, o sea, ese tipo de cosas me gusta. Así que cuando me propusieron, era un piloto de televisión, nunca salió al aire, pero era como el piloto de Extranormal de México. Ah, ¿de México? Sí, era como el formato de Extranormal. Y cuando me llaman, o sea, yo todavía no había tenido oportunidad de trabajar en ninguna parte de la tele y yo estudiaba comunicaciones y periodismo. Entonces dije, pucha, esta es mi oportunidad, así sea, cazando fantasmas, de empezar, ¿no? Claro. Y cuando acepté, no sabía que había aceptado ser el Conejío de Indias. Porque eran tres personajes, el personaje del que hacía la investigación, que era el periodista, luego el personaje del Medium y el personaje del Conejío de Indias. ¿Y la que eras tú? Claro. O sea, a ti te metían en un cuarto oscuro. Claro, primero en mí me encontraba al fantasma y encontraba de dónde venía y qué quería, luego Giovanni Arce, no sé qué sé. Ah, ya, ya. Ah, sí, él hizo el piloto conmigo. El menato portal era el Medium. Ya. Entonces luego que ya encontraban el fantasma y habían investigado todo sobre el fantasma, listo, Laura, ahora tú vas sola con tu cámara. Ya, entrevista al fantasma, te decían. Básicamente, yo sé. Yo era la que tenía que conversar con el fantasma. No te... Escucha, pero no... Escucha, pero no hay que empezar, amigo. Pero nunca te pasó nada, qué miedo. Sí. ¿Nunca estás asustado con eso? En la Municipal de Jesús María, ahí pasó. ¿A un mañoso? Ah, ya, pensé que fuiste a la Municipal, hacer un trámite, hacer un trámite y un... ¿Qué es un trámite administrativo? Claro, y un mañoso, la tarra de la pierna. No, 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 no. Ahí sí fue Cardcore. De hecho, ese piloto de ese programa en particular sí salió en la tele porque sí fue fuerte. Y sí vivimos ahí como, o sea, nos tiraron piedras, nos tiraron como un calentario salió volando por el pasillo. Porque parece que habían hecho magia negra ahí. Ah, eso, madre. Es lo que habían dicho, ¿no? Que habían hecho magia negra y la energía no era... Habíamos ido a buscar a la niña que había muerto ahí hace poco. Oh, eso. Antes de que sea la Municipalidad había una casona. Es la casona rostada, pues. Ya. Antes de eso había una niña que había muerto en la piscina. Ajá. Alicia. Ya. Sí, Alicia. Y fuimos a buscar a esa niña, pero al final terminamos encontrando entidades negativas. Qué miedo. Y de hecho el medio dijo, ¿no? Yo no pienso que Laura debería entrar porque la energía está muy pesada y yo soy bien susceptible. Yo soy... O sea, a mí... Si yo siento que algo me está llamando por otro lado... Cuidado con la... Si yo siento que algo me está llamando, como que trato de encontrar la razón. O sea, trato de buscarle... No hay forma. Sí. De hecho, en México yo tenía a mi fantasmita, pues, que me acompañaba. ¿De verdad? Ah, claro. ¿Cómo se llamaba? Sae. Sae. Sí. ¿Y en qué sae estaba? ¿En el sae izquierdo o en el sae derecho? En el sae del otro sae. ¿De verdad? Porque yo sentía que me ayudaba mucho a... Hay fantasmita. A la creatividad, claro. Ah. Claro. Yo nunca lo conocí. Fue alguien que murió ahí hace muchos años, no sé, creo que fue... Toma... A veces pasa, pues, que toma una pastilla... Creo que estaba enfermo y tomaba como un panadol. Ya. Pero como vomitaba, entonces se volvía a tomar el otro y fue como... Ah, la... Una superdosis accidental. Yo no estaba en esa época ahí todavía. ¿Eso te contó el fantasmita? No. Es lo que sucedió, lo que sucedió. Ah, ¿y eso es lo que abrigabas? Ajá. Y en ese cuarto, en particular, era donde yo creaba todo mi contenido. En ese cuarto. Oye, a ver, escucha, pero... Yo no... O sea, no sé si decir que creo o no creo y hablabas con él y te decía... Ay, le contaste el chiste. Ay, qué buena. Laura, escribe esto, escribe esto, escribe esto. No, es que básicamente yo cerraba mis ojos, porque te digo, yo soy muy creyente de las energías. Yo creo en las... Cerraba mis ojos, decía, ok, quiero una idea de lo que puedo hacer hoy día. O sea, y me venían ideas. Y solamente funcionaba bien en ese cuarto, entonces llevé a una medium a la casa a que viera todas las energías de los cuartos. Y yo sin decirle nada, me dijo, acá hay una energía, acá hay una entidad, pero que me dice que no se quiere ir porque... Te ayuda. Te ayuda a ti. Pero yo también era estandapero, el pata, ¿o no? Tocaba la guitarra, dicen. De verdad. Ajá. Oye, mira. Y que no se quería ir del cuarto, pero yo había construido un set de grabación en un estudio en el primer piso. Y le pagabas a él también por tu... Era gratis. Claro, por eso, porque era... Ah, mira. ¿Y por qué no le pagas su visa para que venga acá y te ayude a ir a crear acá? La verdad, va a ser increíble. Porque cuando hice mi estudio en el primer piso, no me fui bien en las ideas, estaba como estancada. Y cuando regresé otra vez, entonces yo digo que de repente es una energía del otro lado que me ayudaba. ¿Quién sabe? Manja, que uno nunca sabe. Bueno, la falta de decir que ya estoy yo quemó elito tal. No, pero podría pasar. Yo le tengo mucho respeto. O sea, no creo mucho. Si hay un plano, si estamos en este plano, ¿por qué no habría otro plano? Bueno, yo sí creo firmemente en que en vidas pasadas o el multiverso, por ejemplo. ¿Qué estaría haciendo yo en mi multiverso ahorita? ¿Quién sabe? Claro, porque yo sé que hay como nuestro opuesto. Claro. Solo que nunca se juntan. No estás así siempre. Claro, y en ese momento tú estás haciendo otras cosas y vas... Qué loco, ¿no? ¿Qué pasa eso? En muchos planos. O sea, la gente que se desdobla. Eso me encantaría hacer, por ejemplo. ¿Desdobla? Sí, me encantaría. Bueno, yo tenía una mía... No te ha pasado a veces que te quedas dormido así. Sí. Y no te puedes despertar. Sí. A mí me ha pasado muchas veces y dicen que es porque tu cuerpo trata de desdoblarse, pero como estamos muy conscientes, porque hasta cuando estamos dormidos estamos conscientes, tu cuerpo se retrae y no te deja desdoblarte. Claro. Pero sí se puede. O sea, puedes llegar a desdoblarte. Me encantaría. Es loco eso, ¿no? Pero dice que es ahí. Si vas, solucionas algunas cosas, haces tus trámites, regresas. Claro. O sea, te vas porque dicen que te puedes ir a otros planos. O sea, que puedes hacer otras cosas desdobladas. Me encantaría. ¿Tú vas a soltar algunas palabritas? Sí, ya, ya. A ver, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu mayor virtud? Rara la resiliencia. Ajá. Resolver. Soy una persona que resuelve. Que no se queda callada lamentándose ni quejándose. No, yo resuelvo. Siempre. No eres de echarle la culpa, responsabilizar a otro. Yo resuelvo como sea. O sea, así tenga una luca y me voy a decir, yo resuelvo. Ajá. Y creo que eso es algo. ¿Cuál es tu mayor defecto? Que siempre quiero tener el control. Ah. No puedo soltar el control. Sí. Ese es mi mayor defecto. Pero la tienes claridad. Pero no trabajas en eso. Si sabes que es un defecto, ¿trabajas en eso o te importa? Claro. Lo que sucede es que hay energía femenina y es energía masculina. Ajá. Y energía masculina es a todo lo que da. Y a veces tienes que tener las dos energías equilibradas para que sueltes el control. Ajá. O sea, dime si puedes hablar de esto, te escuché decir que comías arcilla, comías barro. Tú sabes que eso también es del TDAH, ¿no? Se llama pica. Es una condición que convive con el TDAH. A veces el TDAH convive con la dislexia, convive con el espacio-tiempo, convive con el pica. Y el pica es comer cosas que no son comestibles. Y cuando estaba embarazada, pucha, no sabes, mi... Pero eso no es también por... Perdóname que te corte. Falta de hierro. Falta de hierro, gente que a veces muerde la pared porque te encuentran... Sí, o sea... Si era yo. Sí, de verdad. Con mi arcilla comestible... No, este concreto porque se nos viene todo encima, ¿no? La arcilla blanca, no sabes, porque huele como a tierra mojada. Ya. Yo todo he investigado, pues. La tierra mojada se llama petricor. Este olor que te da la tierra mojada se llama petricor. Ya. Y yo he buscado hasta conseguir como aceites esenciales que huelan a petricor porque me enloquece el olor a tierra mojada. No te puedo creer. Se me hace salivar. O sea, tú... O sea, si alguien sale contigo, en vez de invitar a un restaurante, te invita a una sala botánica, una de estas... Yo me conseguía, me conseguía de Guadalajara. Ellos hacían como tierritas comestibles. ¿De verdad? Tierritas comestibles. Ya. Obviamente aptas para consumo, ¿no? Y yo le pregunté a mi doctora, a mi ginecólogo, oye, está bien que... Pero eso es por el TDAH, ¿sí? No, o sea, convive, el pica, el pica convive con eso. Pero hay peores. O sea, a mí me pasó durante mi embarazo y ya no como tierra, amigos. Ya no. Pero a raíz de eso yo subí un TikTok y me comenzaron a contar que no solamente en el embarazo, sino que hay gente que come detergente, gente que come jabón, gente que se come, o sea, que come papel. Bueno, sí, claro. Sí, hay gente que tiene y que no sabe por qué, entonces ya después de ver que gente lo hace... Yo una vez, claro, vi en un programa, un documental, una persona que comía esponja. O sea, de verdad, esponja. Algodón también. Y se comía, o sea, de su colchón, metía la mano así, te juro, y el corroscón, la esponja, eso, salía comiendo, comiendo. O sea... Claro, eso se explica, así se llama. Sí, es un toque eso también, pues, ¿no? Es un toque. Qué bestia. Acá no hay... Sírvete, fíjate, ahí tenemos una mesa, tenemos una pata acá de... ¿Qué tal? No huele a tierra. No. No, a mí el olor a tierra mojada es mi debilidad número uno. Sí. Cuando llueve, siempre salgo a la calle a caminar, a oler. Me genera mucho placer. O sea, tú no barres tu casa, tú lames el piso. No, no, no. Me gusta específicamente el olor de la tierra del jardín. ¿Del jardín? Sí. O sea, no, del polvo, no. Pero es así como... O la tierra, o olor a humedad. Me gusta el olor a humedad. Sí. Pero es así como una locura, una cosa que te gusta, el olor, pero llevarte a comer es otra cosa. Entonces, si eres de las que vas de repente al jardín, en la mañana, ahí, ¡qué rico! No, no, no. Solo me pasaba cuando estaba embarazada. Ah, ya, para que la gente entienda. También es falta de hierro, porque obviamente el brazo te chupa todo. Ah, ya, pues... Y si era como falta de hierro, falta de calcio, porque le digo a mi doctor, yo sé que me encanta el olor a tierra mojada, pero tampoco es para que vaya al jardín y me lo coma. Claro, pues. Pero hay gente que no lo puede controlar. Yo sí lo puedo controlar, pero hay gente que no lo puede controlar y va a irse a comer detergente. Mira, mira, te vas a morir, bro. Es que mi mamá me decía cuando decían lisuras, ¡me te voy a lavar la boca con jabón! Ahí está, pues. Hay gente que qué rico. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Una última pregunta, este, para ir a jugar unas cositas, a ver, para que te acometa tu destreza y este... Ay, Dios mío. Si pudieras regresar al pasado y verte a ti misma, ¿a qué edad, o sea, en qué época viajarías cuando tenías qué edad y qué te dirías? Yo creo que viajaría a los 15. Cuando tenías 15 años. 15 años. ¿Tú tienes ahorita cuántos? 32. Ya. A los 15 años. ¿Para decirte qué? ¿O qué harías? No, uévate. Sí. Uy, cha madre, que yo era una, o sea, era chivola voluble, pues, o sea, como tratando de encontrar mi personalidad, tratando de encontrar qué era lo que quería hacer o lo que me gustaba hacer, hacía de todo. Y a los 15 años, creo que de la adolescencia me lo chicoteé ahí, ¿no? Y yo creo que a los 15, solamente como para decir, todo va a estar bien, no vas a enloquecer, por favor, ya no seas emo. Claro. Y yo creo que para sentir que estaba bien. Y yo regresaría como para, bien, hijita, todo bien. Qué bonito. 15 años. ¿O un minuto de tu vida que sientes que cambió? O sea, ¿un minuto en el que cambió tu vida que recuerdes o que lo que mantengas presente? Pucha, cuando murió mi abuelo, también a los 15. Es que a los 15 fue como un año bien raro para mí, porque mi abuelo fue prácticamente mi segundo papá, o sea, prácticamente me crió y era mi compañero de todo. O sea, él me sacaba a comer a las 11 de la noche. Oye, vamos, siempre tenía su frase, ¿no? Vamos a dar una vuelta a la manzana. Me decía, vamos a dar una vuelta a la manzana y eso significaba que me iba a llevar a comer. Y hasta el día de hoy sigo yendo a los mismos lugares a donde me llevaba él. Y él se murió de la nada, pues. Le dio una trombosis pulmonar y murió. ¿Jóven? No, ya. No, sí, 65 años. ¿Jóven, pues? Pero era súper gordo, no se cuidaba. O sea, él decía, no, para lo que no vas a cumplir, se van a cargar mi cajón. Pero tú has dicho ahí, tú tienes un cariño muy grande con tu abuelo. Sí. Que era gordo. Yo creo que... Que era gordo, subió el peso. Ahí de repente. ¡Cara dar cuenta! Ahí está. Son 30 dólares la consulta. 30 dólares. Barato, ¿eh? Es cierto. ¡Ah! Todo tiene... Ahí está. Dios mío, estamos en terapia. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está tú. Tienes toda la razón. Porque, claro, porque yo idealizo a los hombres. Claro. Y tienen que necesariamente comer bien. Les tiene que gustar comer y sí tienen que ser gorditos. Porque, obviamente, los veo en mi abuelo. Ya, a ver. Yo, por ejemplo, nunca pude querer a mi abuelo gordito. ¿Nunca pudiste quererlo? No, es que era flaco, pues. No, mentía. No, nunca conocía. No, nunca conocía a mis abuelos. Me hubiera gustado conocer a mis abuelos. No pude conocer. Sí, para mí mis abuelos han sido como... Me hubiera encantado conocerlos. ...de mi vida porque mis papás trabajaban todo el día. Pero mira, ya acabas de... Oye. Ahí está. Esto va a ir para la terapia del viernes. Ya está. Oye, Laura, ¿qué te parece si vamos ahora con un jueguito? Ya, vamos. ¿Te parece? Vamos a jugar. Muy bien, mi querida Laura Espoya. Esto es bien sencillo. A ver. Bien, lo que tenemos que hacer es armar una torre de... Esto es de las Olimpiadas, ¿ah? Esto viene desde las Olimpiadas. Ah, es un reto. Olvídate. Tenemos que armar una torre de vasos, base de cuatro, pero sin dejar caer cada quien en su respectivo globito. ¿Ok? Eso está más difícil que las maratones. Ay, pero para qué te... Este está más difícil que las maratones. Las maratones. Mierda. ¿Estás entendiendo? Porque te veo un poquito volada. Te veo... Estoy volada. ¿Qué pasa? Porque hoy día, gracias a ti, en terapia he descubierto que, claro, por eso me gustan los hombres gordos. Todavía sigo con esto. Estoy clavada. O sea, ya esto es tema de terapia, ya. Ya ves. Voy a ir a decirles, ya sé por qué me gustan los hombres gordos. ¿Cuánto tiempo tienes con tu psicóloga? O siquiera con quien va a hacer terapia. Sí, esta es nueva, esta es nueva. Pero entonces a la que con la que he estado hace años, reclámale todo lo que has pagado porque en dos segundos nomás te... Es que creo que nunca se le ocurrió preguntarme esto. ¿Vuelve a gordo o le gustaba comer? Claro, todo viene por ahí. Mira, todo lo que hace es chulerías, un programa también dedicado a la salud mental. Ya se me cayó y se empezó a jugar. Bien, vamos entonces, ¿todo bien con el globito también? Todo bien, ya se había caído, ya había perdido sin empezar. Ya no, porque... Hay que reventar los globos. Así hay que reventar los globos acá. Ese es otro trauma mío. También te... Lo que pasa es que tú no eres hipersensible a cosas. A la bulla, no me desespera cuando hay mucha... Y no te da nervio. Ajá. Nervio no, pero sí. A mí me da pánico. Me altera, me altera. Ese juego de niños de sentarse en la silla me daba un pánico horrible porque el sonido del globo y también tener que correr a la silla me daba miedo. ¿Por qué? ¿Porque te puede sacar la miercoles o por el sonido en sí del globo? Me daba pánico que... ¡Tres, uno! ¡Coma! Y el globo me daba un pánico horrible. Bueno, para que no te preocupes, no vamos a reventar nada. Tenemos que hacer una torre de vaso con una base de cuatro. O sea, cuatro, tres, dos, uno. Mientras el lobito está suspendido, o sea, flotando. No puede dejar que el globo caiga. Base de cuatro, o sea, cuatro, tres, dos, uno. El que termina de armar la torrecita es el ganador. Simplemente no puede caer el globo al piso. ¿Y qué ganamos? ¿Qué quieres ganar? ¿Qué quiero? No, no. Ya ganaste, ya. Y no te he cobrado la terapia. La terapia. La terapia. La terapia la ganaste. Ya está. Lo justo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Ya. ¿Ya? A la cuenta. Muy bien. Tres, dos, uno, pa. Ay, espera. Es que... Madre. Oye, qué difícil está esto. ¿Qué pasa? Oye, o sea, no he logrado... Ya. Como sea. Uy, no. Para acá no, o sea... ¿Habéis logrado poner alguno? No, primero es que hacemos esto, pues. Ya, pero puede ser esto, ¿no? Puede ir haciendo esto, ¿no? Claro, es que así, claro. Porque... Listo, anillo. Ahora ya... Ahora ya te hizo esto. Caramba, qué difícil es estar ahí. Pues tú voy. Tres, cuatro, ya. Pero, ¿cómo estás? Ay, a la boca tú, mira. Mi osito. Caramba. Vas a perder, ¿eh? Oye, te trampa, pues. No seas mi copa. ¿Perdón, perdón? ¿Perdón, qué pasa? ¿Qué pasa? Tarjeta amarilla. ¡Perdón! ¡No! Ahí está, ahí está. ¿Por qué me tiró? Está más... Oye, es que está bien difícil, ¿eh? ¡Se lo va a estar dando! ¡Caramba! ¿Para qué habla? ¡Para miércoles! No, pues, no vale eso. Oye, cuidadito, ¿eh? Mira, mira. Me está acercando sigilosamente a propósito a mis vasos. Oye, qué difícil está esta vaina. ¿Qué ganan? Uy, acercó yo. ¿Qué ganan? Oye. Oye, solo por favor. Para la gamba. Pero yo me frustro, ¿ya? Ya, sueldo, sueldo, ya. Espérate. Ah, mira, porque le hace trampa, ya, ¿ves? ¿Por qué? Uy, uy, uy. ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¿Gané? ¡Ay, sí! Claro, pero lo que pasa es que ha puesto más vasos de... Pero tienen que ser vasos exactos. Porque yo sigo jugando con el club. Oye, oye, escucha. Pediría para hacer otra más, pero ya me cansé, ¿ah? ¿O quieres hacer otra más? ¿Otra más? A la miércoles, ya. ¿Estamos listos? Ahora sí, era práctica. Práctica. Eso sí, soy bien picona. Ya, ya. Por eso estamos jugando en uno. Y acuérdate lo de tu abuelito. No, 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 no. Tres, uno, va. Ya. ¿Quieres empezar con uno en uno? Pues ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que ya se juntaron todos, patitas. Tres, 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 tres. ¡Carajo! Ah, ya te vi, ¿ah? Ya te vi. ¡No, de miércoles! Ya. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es? Cuidado, espera, espera. ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Oh! ¡Lo de ustedes! ¡Laura Folla! Por fin la tengo aquí. Hace mucho tiempo quería tenerla presente para hacerle algunas preguntas. Ya me han contado sobre su vida, pero hay algo que seguro nunca le han preguntado y espero me responda con la verdad. Señora Laura Folla. Señorita, un poquito más de respeto. ¡Huevonazo!